Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal, hoy os traigo la vida de Antonio Nariño, él fue un militar y político colombiano, además de ser un reconocido periodista, escritor, comerciante y pensador de su tiempo. Él llegaría a ser uno de los personajes más destacados de la independencia del virreinato de Nueva Granada, llegando a ser incluso vicepresidente de Gran Colombia y presidente de Cundinamarca, además de conseguir grandes victorias ante el ejército realista. Esta biografía es haizada por petición de Diana Carolina Posada, Agnesa Petrova, María Mercedes Ruiz, Esmeralda Alonso y Sofía del Mar. Antonio Amador José Nariño y de Bernardo Álvarez del Casal, nació el 9 de abril de 1765 en la C. de Bogotá, en el virreinato de Nueva Granada, actualmente en Colombia. Fue hijo del español Vicente Nariño y Vázquez y de la esposa de este, Catalina Josefa de Bernardo Álvarez del Casal. El matrimonio tuvo 12 hijos en común, siendo Antonio el tercero de sus vástagos. Su madre era una mujer criolla, mientras que su padre era un español de origen gallego que trabajaba como funcionario para la corona española. Antonio permaneció casi toda su infancia en casa debido a que había nacido con cierta malformación del tórax y sufría de algunos problemas de salud. Es por ello que desde muy pequeño encontró una buena vía de escape con la lectura como entretenimiento porque no podía jugar ni con sus hermanos ni con otros niños. Cuando tenía 12 años de edad, empezó a acudir al colegio mayor de San Bartolomé, donde aprendería idiomas, religión, filosofía, leyes y matemáticas. Pero por culpa de su mala salud, en muchas ocasiones no podía asistir a clase. Antonio aprendió casi todo lo que sabía gracias a la extensa y lódeca de su padre, además de que su tío paterno le enseñaría en casa filosofía. Por aquella época, se empezó a realizar algunas tertulias en su casa, donde se hablaría de filosofía y donde se compartiría pensamientos del movimiento europeo de la Ilustración, quedando el muchacho fascinado con este tema que había logrado conocer gracias a las clases de su tío paterno y a los libros de su progenitor, empezando a nacer en él sus propios ideales. En el verano de 1778 falleció su padre. Para entonces Antonio tan solo tenía 13 años de edad, heredando así todos sus libros, con los cual siguió enriqueciéndose culturalmente. Mientras Antonio se iba a convertir en un muchacho muy culto, el reino de España se unió junto al de Francia en la guerra de independencia en los Estados Unidos, creando así una gran crisis que afectaría a la familia Nariño. Su madre se vería obligada a vender la casa familiar, ya que con la pensión que percibía por viudedad, no le daba para cuidar a tantos hijos en tiempo de crisis. Por aquel entonces, Nariño empezó a adquirir conocimientos sobre medicina y botánica, además de que asistió a distintas tertulias donde llegarían a hablar amistad con algunos intelectuales y estudiosos de la época. Cuando tan solo tenía 16 años, se unió a la milicia para luchar contra el levantamiento de los comuneros de 1781, pero su estancia en la milicia duraría apenas un año, abandonándola tras presenciar la gran agonía y la muerte del prócer colombiano José Antonio Galán, el cual sería ahorcado, desmembrado y quemado. Tras quedar profundamente horrorizado con aquella muerte, he regresado a la ciudad de Bogotá, donde abrió una librería, además de que continuó con sus estudios. No solo seguiré aprendiendo sobre medicina, sino que también estudio el mercado, aprendiendo todo lo necesario sobre comercio, importación y exportación. Antonio se dedicaría plenamente al comercio, dedicándose a la plantación y a la exportación de quina, café y té. Gracias a esto pudo mejorar la economía familiar y pronto pudo adquirir su propia casa y ser completamente independiente. Poco después, la familia Nariño concertó un matrimonio con la familia Ortega y Mesa, donde Antonio quedó comprometido con Magdalena, una joven que decende una buena familia. El 27 de marzo de 1785 se cerró su boda en la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves en la ciudad de Bogotá. Él tenía 19 años en momento a la unión y ella 22. De este matrimonio nacerían seis hijos, aunque hay ciertos rumores actuales que dicen que algunos de estos podrían no ser hijos de Antonio, sino del vizcón de Pastrana, Jorgeta de Olozano, el cual sería amigo de Nariño por un tiempo. La teoría de la supuesta inferioridad de su esposa no es aceptada por muchos historiadores, siendo esto un tema de discusión entre los distintos estudiosos de la vida de Nariño. Tras casarse con Magdalena, la pareja empezó a celebrar conocidas tertulias en su propia casa, donde acudían muchos pensadores de la época, además de militares y políticos. Nariño se había convertido en un nombre muy respetado y de gran conocimiento, gracias a todos los libros que poseía en su inmensa biblioteca. Es por ello que se le consideró como el hombre idóneo para ocupar el cargo de alcalde de la ciudad de Bogotá en el año 1788, y al año siguiente se le entregó el puesto de tesorero de diezmos, pero poco después acabaría dejando su cargo como alcalde para centrarse en su puesto de tesorero y en sus propios asuntos comerciales. En el año 1794, Nariño fue acusado a leer en público, imprimir y distribuir la declaración de los hombres, un documento prohibido donde se hablaba de los derechos del pueblo durante la Revolución Francesa. Es por ello que fue llevado a prisión, aunque después sería absuelto tras declarar que efectivamente él había imprimido unos cuantos ejemplares de aquel documento prohibido, aunque después se habría deshecho de ellos sin haberlos distribuido entre el pueblo. Tras sus problemas con la justicia, Nariño fue no acusado, pero esta vez de haberse apropiado de una parte del diezmo que recaudaba supuestamente para beneficio propio, siendo juzgado el 30 de octubre de 1795. Antonio fue condenado a vivir en el exilio en África, además de que le confiscaron muchos de sus bienes. Él sería obligado a embarcarse hacia el exilio, hacia una primera escala, en Lazo de la Habana, en Cuba y después en Cádiz, en España. Aunque allí surge una serie de problemas con las autoridades españolas, ya que su nombre no aparece en la lista de prisioneros, así que aprovechando aquella confusión consiguió fugarse, llegando así hasta la ciudad de Madrid. Allí conseguirían trablar contacto con algunos conocidos de sus amistades, consiguiendo que éstos le entregasen una nueva identidad, haciéndose pasar por un comerciante llamado Antonio Palacios Ortiz. Gracias a su nueva identidad consiguió pasar la frontera con Francia, aunque allí permanecería por una temporada debido a que se encontraba muy enfermo, como para proseguir con su viaje, que le llevaría de vuelta a su hogar. Durante su estancia en Tierra Francesa, Antonio tuvo contacto con algunos grupos que apoyaban la independencia del virreinato de Nueva Granada, apoyándole también aquella causa. Una vez recuperado de su mala salud, le consiguió embarcarse hacia Venezuela, llegando de manera secreta en la primavera en 1797 a la ciudad de Bogotá, donde se reencontró con su esposa y con su familia. Ante la persecución que estaban sufriendo la familia Nariño, Antonio decidió entregarse a las autoridades, sin una vez más encarcelado. En prisión llegaría a escribir algunos manuscritos, donde daba su opinión personal sobre la economía, la política y la sociedad del virreinato. Para entonces, él ya empezaba a tener serios problemas de salud, diagnosticándole una tuberculosis pulmonar. Es por ello que se le permitió abandonar temporalmente la prisión para conseguir una mejoría. En el año 1809, Nariño y uno de sus hijos, Antonio, fueron nuevamente encarcelados tras ser acusados de conspirar para conseguir la independencia del virreinato de Nueva Granada, aunque su hijo sería poco después puesto en libertad. Unos meses después, Nariño es considerado como una víctima del poder de los virreyes de Nueva Granada y de la corona española. Es por ello que fue puesto en libertad, además de que le devolvieron algunos sus bienes. Tras llevarse a cabo el motín conocido como el florero de Llorente, el 20 de julio de 1810, dando paso a la conocida patria boba, se le entregó un puesto como secretario de la Asamblea Constituyente, llegando a percibir de nuevo un buen sueldo que mejoraría la economía de la familia. En el año 1811, él publicó una serie de artículos en el periódico conocido como La Bagatela, donde se mostraría muy crítico con su antiguo amigo, Jorgeta de Olozano. Este había sido elegido como presidente del nuevo Estado Libre de Cundinamarca. Es más, enseguida el pueblo se mostró de su lado y aclamarían por las calles a Nariño como presidente, cuando Jorgeta de Olozano dimitió de su cargo, siendo oficialmente reconocido a Nariño como presidente del Estado Libre de Cundinamarca, el 19 de septiembre de 1811. Su gobernación se centró especialmente en ayudar a los más necesitados, en mejorar la educación que se impartía en las escuelas, en mejorar el comercio y fomentar la agricultura, además de la exportación en materias primas. También aprobó la pena de muerte dentro de su Estado Libre. Nariño también conseguiría algunos puestos importantes dentro del nuevo gobierno de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, pero enseguida surge una serie de luchas internas entre los distintos líderes independentistas, desembocando todo una guerra civil dentro de las Provincias Unidas. Todos aquellos enfrentamientos y la continua tensión provocó que Nariño quisiese dimitir de su cargo como presidente, pero se lo denegaron. Además de las continuas luchas internas, Nariño temía que el ejército realista de los españoles aprovechasen aquella gran debilidad que estaba ocasionando la guerra civil, así que intentó por todos los medios que los otros líderes intentasen un acercamiento y dejasen sus diferencias a un lado. Ante la amenaza del avance realista, Antonio se presentó como voluntario para liderar él mismo las tropas de las Provincias Unidas y de Cundinamarca. Para ello le entregó la presidencia de Cundinamarca a su tío materno, Manuel de Bernardo Álvarez del Casal. Los primeros enfrentamientos contra el ejército realista fueron exitosos y consiguieron que el enemigo retrocediese, ganando así Nariño un gran prestigio militar. Pero poco a poco sus hombres empezaron a debilitarse. Además, según iban avanzando, sus tropas se vieron mermadas a causa de las enfermedades y por los continuos ataques que sufrieron a causa de las guerrillas y por los realistas. El 10 de mayo de 1814 se libró la conocida batalla de los ejidos de Pasto, donde el ejército patriota fue derrotado por los realistas y donde Nariño acabó siendo capturado por el enemigo. Antonio pasó unos meses encarcelado en el municipio de San Juan de Pasto. Allí algunos patriotas intentaron liberarlo de su prisión, pero no tuvieron éxito. Después fue enviado por los realistas a España, embarcándose así hacia la ciudad de Cádiz. Nariño pasó cuatro meses encadenado en la bodega del barco que le llevó hasta tierras españolas, llegando a su destino a primeros de marzo de 1816, siendo unos días después encarcelado en la Real Prisión de Cádiz. El 23 de marzo de 1820, Nariño fue liberado junto a otros presos políticos tras pasar casi cuatro años encarcelado. Tras abandonar la prisión, Antonio escribió algunos de sus manuscritos más importantes, además de denunciar públicamente el maltrato que recibió por los españoles durante su encarcelamiento. También pasó unas temporadas en Reino Unido y en Francia, aunque finalmente consiguió la ayuda necesaria para volver a Venezuela, donde se reuniría con el libertador Simón Bolívar, discutiendo ambos la situación por la que estaba pasando Gran Colombia. Bolívar quedó muy impresionado con Nariño, así que no dudó en entrega de la vicepresidencia de Gran Colombia en la primavera de 1821, pero aquel cargo le duró apenas unas semanas, sino entrega de la vicepresidencia de manera temporal al militar Francisco de Paula Santander, mientras se seguía librando una serie de conflictos contra el ejército realista y contra la corona española. Tras ser apartado temporalmente de la vicepresidencia de Gran Colombia, Nariño fundó el Congreso de Cúcuta de 1821 con la aprobación de Bolívar. Durante aquel congreso, Antonio presentó algunos artículos donde exponía sus ideas para la constitución de Cúcuta, pero fue muy duramente criticado por los seguidores de Francisco de Paula Santander. Esto ofendió mucho a Nariño, que decía abandonar su cargo como vicepresidente de Gran Colombia. Tras esto, la figura de Antonio cayó en desgracia y tras finalizar el Congreso no se le entregó ningún cargo importante, quedándose a un lado de la gobernación y de la política. Para entonces, Nariño ya empezó a tener suyos problemas de salud, así que regresó a la ciudad de Bogotá. Allí fue elegido como senador, pero enseguida fue duramente criticado por su pasado, siendo tachado de ser ladrón y moroso, pero logró defenderse de todas aquellas acusaciones. Finalmente, debido a sus problemas de salud, él se instaló por recomendación médica en el municipio de Villa de Leiva. Durante algunos meses pareció mejorar, pero al final acabó muriendo a causa de la tuberculosis pulmonar que padecía y de una bronconeumonía, falleciendo el 13 de diciembre de 1823 a los 58 años de edad. Sus restos mortales descansan en la Basílica Metropolitana de Bogotá, en Colombia. Antonio Nariño se convirtió en uno de los héroes de la independencia del virreinatón a Granada, aunque también fue un reconocido comerciante, político, escritor y periodista. Él sería uno de los hombres más cultos de su época, llegando a tener una de las bibliotecas privadas más grandes de Colombia, aunque también pasaría mucho tiempo en prisión tras ser acusado de distintos delitos, que después fueron considerados injustos y abusivos por parte de los gobernantes españoles. Nariño se vería casi toda la vida afectado por su mala salud, donde se destacan sus problemas pulmonares, pero esto no fue ningún problema para él a la hora de ponerse frente a un ejército y de cosechar importantes victorias, al igual que logró convertirse en presidente de Cundinamarca, la cual se convirtiría en la actual Colombia, llegando a ser considerado un buen gobernante, además de ser muy querido por su pueblo, siendo visto como un gran héroe. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Antonio Nariño. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que pedisteis que hicieseis un vídeo sobre él también. Al inicio solamente he mencionado a las cinco primeras personas que hicieron esta petición, pero no hacer una producción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía se hizo por petición de Lebleidis Dayana Cabadia, Daniel Petro, Bircher Ribón Sebastián, María Los Ángeles González, Andrea Díaz, Andrés Felipe Jurado, Edgar Mauricio González, Amelie Rodríguez, Luis Franco, Guayo Joello, Astrid Vanessa Loaiza, Óscar Marroquín, Verónica Goitia, Carla Tunarosa, Natalia Ortega, Tráncer 137, Julio C. Sarusatze, Daniel Mera, Escorpión 98 y Emilce Maldonado. También quisiera felicitar por su cumpleaños a Iván Guerrero y a Santino Osorio. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!